El día de ayer, lamentablemente yo no pude estar en el programa, pero sí como televidente tuve que ver todo lo que pasó el día de ayer. Una de las primeras cosas que ha sucedido fue la eliminación de Mario Iribarren y esto causó, la verdad, diversas reacciones. Vamos a recordarlo, luego lo comentamos. Le comunico en este preciso momento, señor Iribarren, hemos decidido que usted queda eliminado de combate, señor. ¿Vas a seguir en combate o te vas con él? No, yo me voy a ir, si me botan a Mario, yo me voy con él. Señor, retírese la banda y entréguense la... Yo, jefe, disculpe, pero yo no acepto la banda de capitán y menos con una injusticia como esta que acaba de pasar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta banda de capitán? No me imagino un combate sin Mario, entonces obviamente lo primero que voy a decir es que me largo con él porque en realidad mi vida no tiene sentido que el combate si él no está acá. No me interesa. ¿Por qué estás acá? Porque Mario le dije que yo me iba con él, me dijo que estaba loca, que cómo me iba a ir. Combate sin Mario no es combate y no es bacán, ¿no? Él es el ícono de combate, se ganó su puesta por su esfuerzo, no por escándalos baratos, no por... ¿Sabes qué? No voy a decir nada. Yo estoy completamente segura que si al jefe le hubieran insultado a su hermana, a su mamá o a su novia, no se hubiera quedado callado. Yo estaba dispuesta a canjearme por Mario, pero le comenté a Michelle y Michelle como que me calmó. Yo estoy segura que no existe mejor capitán que él. Yo he salido con él ese día con Alondra, él estuvo sobrio totalmente, sé que lo estuvieron perjudicando, insultándolo y simplemente reaccionó. Yo creo que seré suspendido también porque yo no me voy a dejar ni insultar ni gritar por nadie. Yo respeto hasta donde el otro me respeta a mí. Nadie va a aceptar a otro capitán. Si va a venir un nuevo que no conoce nada o una persona que no compita a mí, no me funciona como capitán. A mí si me insultan Adriana, no sé si hubiera sido tan tranquilo como él, no justifico lo que hizo Mario. Llegar al punto de eliminarlo me parece que no mató a nadie. Yo creo que hablarle a un castigo de ese tipo lo único que haces es de una otra manera hacer sentir mejor persona al otro sujeto que no hizo absolutamente nada bueno, ¿no? Yo creo que nadie del rojo va a aceptar llevar la banda y tampoco vamos a permitir que otra persona entre, ¿no? ¿Qué pasa si mañana el jefe decide ponerte la banda de capitán a ti y te obliga a llevarla? Automáticamente yo quité la banda y se la entregué a Mario para que se la lleve a su casa y cuando él regrese, que sé que va a regresar y todos lo vamos a esperar con las manos abiertas, sé que siempre va a ser su lugar ahí. No va a haber un capitán para nosotros, que no seas tú, no va a haber nadie que utilice esa banda. Si el jefe nos trae a una persona, pues no sé, va a tener que hacer su propio color, no lo vamos a considerar un capitán. Que se quede tranquilo y el próximo capitán que quiera venir más vale que la piense dos veces antes de ponerse esa bandita. ¡Ajá! Esas fueron las reacciones y es por eso que el día de hoy, no sé si se dan cuenta, se ponchan ahorita, por ejemplo, tenemos a toda la barra del equipo verde que está en su tribuna. A ver si me acompaña. Gracias, están al tanto. Y en la roja no hay nadie, absolutamente nadie, no hay nadie. Porque definitivamente esto, más allá de las reacciones que ha tenido sobre los propios compañeros, creo que todos el día de ayer hemos sido testigos de, no solamente las reacciones en las redes sociales, sino también obviamente a través de videos, obviamente. Y lo que es evidente, el público de combate el día de hoy, desde las afueras obviamente del canal, están haciendo sentir su malestar porque a la llegada, obviamente, me imagino que todos han pasado por lo mismo, están reclamando la presencia de Mario y Dibar. Yo solo quería comentar una cosita antes de pasar a lo que pasó en las redes sociales. El día de ayer, ya tratando de informarme, incluso lo llamé hoy a Mario en la tardecita para poder tratar de enterarme un poco cómo había sido el tema. Hay una cosa que creo que, más allá de la sanción, que no me parece necesariamente justa, me parece que tenía que haber habido una sanción, pero no sé qué tan estricta. Lo que sí me parece mal, y en todo caso quiero que lo entiendan muchas personas, es que no uno por ser persona pública, tiene que tener la correa tan ancha como para poder aguantar, obviamente, que vengan, a uno lo ofendan, lo insulten o lo traten mal. Lamentablemente, pues siempre hay personas que tienen este tipo de costumbres o una mala educación, que se atreven a tratar mal a la persona, porque saben perfectamente que esa persona, al ser pública, está en riesgo su futuro, su trabajo y el cómo lo pueden ver las personas a nivel general. Entonces, lamentablemente, se juega con la honra de las personas a partir de una burla o el tratar de hacerse el vivo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a ver lo que pasó en las redes sociales, las reacciones distintas luego de la eliminación de Mario Iribarren. Adelante, por favor. Hemos decidido que usted, lamento decirlo de todo corazón, usted queda eliminado de combate, señor. ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? Por Mario, no me posicioné que lo hayan sacado. Ha sido injusto. Un chico que da todo por combate, es el que me da la alegría que todos los días lo veo, lo haga sacar. ¿Quién me va a alegrar las tardes? No es posible, no es posible. Y el jefe es terpo, terpo, terpo. Emilio, ¿por qué has estado llorando? ¿Por qué? ¿Por Mario? ¿Quién lo adivinó? No llore, mi amor, ¿ya? A Mario lo van a perdonar, va a regresar, ¿ya? Dile Mario, regresa a combate, dile. Justicia para Mario Iribarren. Todo por una basura como el vecino del 301, que solo busca fama costilla de otro. Mario Hart defendió a Iribarren con más pasión que la Nación Roja. Los verdes se afectaron más que los rojos. Reina Madre, no siga cometiendo injusticias. Necesitamos a Mario Iribarren en la Nación Roja. Por favor. Gracias por todo. A producción, a la Reina Madre, al jefe, a toda la gente, a monógrafos, público, equipo. Me voy contento. Me voy contento. Reacciones entonces diversas luego de la eliminación de Mario Iribarren. Y el pesar es el mismo, el de todos, ¿no? Todos comentan lo mismo que por la culpa de un tercero, Mario ha tenido que ser eliminado. Ahora, yo creo que esto también lo coloca Mario, creo, como un ejemplo, de alguna manera. Y yo, como lo dije el día de ayer, quien hace mal siempre termina mal. Y no lo digo por Mario Iribarren. Totalmente de acuerdo. Al final, Mario Iribarren igual está asumiendo algo que no debió haber hecho. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Pero nunca hay que, digamos, aferrarse a la violencia, ni mucho menos. Y ahora eso no fue nada grave, ni nada por el estilo. Pero creo que lo que está haciendo Mario también es dar el ejemplo de qué es lo que no se tiene que hacer. Y él está asumiendo eso. Y justamente por ese motivo se está mostrando como quien es Mario de verdad, que es una persona noble, inteligente y respetuosa. Exacto. Y eso, eso. Y que respeta obviamente la decisión de una autoridad que finalmente es quien determina qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Ya la otra persona, pues, no a juzgar a su familia, a sus amigos o la vida misma. Pero finalmente creo que a manera de enseñanza uno tiene que ser responsable de sus actos. Yo sinceramente, a título personal, si yo hubiera estado en una situación similar donde ofenden, sea a mi enamorada, a mi novia o a mi esposa, este, definitivamente uno no sabe cómo va a reaccionar. Reaccionar mal, reaccionar con violencia no es bueno. Pero ninguno tiene la capacidad en este momento de saber cómo podría reaccionar ante una situación así. Me digan lo que me digan. De acuerdo. Ahora, tú me estabas mencionando algo, o lo mencionamos después. Primero vamos a ver, este, justo hace rato hablábamos del público, la barra del equipo verde, perdón, rojo, no se encuentra dentro del estudio, no quisieron entrar y han hecho toda una marcha prácticamente, se encuentran ahorita afuera. Ahí están. Tenemos imágenes. Tenemos las imágenes. Y esto es en vivo ahorita, este, toda la, la hinchada de la fuerza roja, no ha querido entrar acá a... Te queremos Mario, este, Capi Mario, en combate, este, bueno, todos son mensajes, obviamente a favor Mario y Sentí combate no es bacán. Y la verdad que creo que es un sentir que definitivamente compartimos todo porque, lamentablemente, Mario no está, como se puede, si insistimos, pues de una, de una equivocación. Mario Gribarín se encuentra ahorita dentro de los estudios, él se encuentra en un camerino, pero obviamente Mario, nos estás escuchando, ¿cierto? Sí, pero, nos escucho. ¿Cómo está? Antes que nada, ¿o no? Creo que lo conversamos ahora en la tarrecita, hablamos por teléfono y me contaste exactamente cómo habían pasado las cosas. Me da mucha pena que el resultado haya sido este, pero creo que como, como, por lo inteligente que eres, por lo respetuoso que eres y por lo caballero que eres, creo que asumes que hay una, una, un precio que pagar por una, por una reacción que no debió ser así, ¿cierto? Tienes toda la razón. Lo conversé contigo en la tarde, te expliqué cómo fueron las cosas. Puedo decir, sé que no fue lo correcto, pero lamentablemente, en una situación como esa, es muy difícil pensar con cabeza fría y saber cómo reaccionar. Exacto. Ahora, ¿qué puedes decir tú, Mario? ¿Te has dado cuenta la cantidad de gente que te está apoyando también, se siente indignada con la, con la solución, digamos, que le trató de dar al jefe a esto, con la, la determinación del, del jefe al eliminarte de combate? Ahora vemos a mucho, mucho público que se encuentra fuera del estudio, y hay una señora ya mayor de edad también, la veíamos llorar en cámara, la verdad es mí porque no partió el alma, no había visto esas imágenes antes. ¿Tú qué les podrías decir a todos ellos que están viendo ahorita combate? Primero que nada, agradecerles todo su apoyo. Sinceramente, de corazón les digo que para mí es muy gratificante recibir tantas muestras de cariño, saber que la gente me quiere, que la gente que me conoce de verdad sabe el tipo de persona que soy, y por eso me respaldan y me apoyan. Para mí, de verdad, es algo increíble. Quiero agradecer a toda la gente que me apoya a través de las redes, a toda la gente que está fuera del canal, haciendo huelga por mí. Es algo, no sé, es lindo, es algo difícil de explicar, ¿no? Sentir todo ese cariño. Y yo lo que te pediría en todo caso es, si le puedes enviar un mensaje a todos aquellos fanáticos de combate, ya sea del equipo robo-verde o del equipo rojo, que en este momento están preocupados por ti, quieren saber cómo te sientes. Yo lo que te pediría es simplemente darles palabras que los tranquilicen de cierta manera, ¿no? Bueno, no, decirles que estoy tranquilo, de verdad. No estoy triste, no estoy mal. Estoy tranquilo. Me dedico mi tiempo libre a pensar y a meditar las cosas. Les agradezco por todo su cariño porque de verdad me da fuerzas, me dan ganas de seguir adelante. Y decirles que, al igual que yo acepté la decisión del jefe, tienen que aceptarla ellos. El jefe es una autoridad, es la autoridad de combate, es el que manda aquí. Y si él decidió que tenía que ser eliminado, hay que aceptarlo. Y tengo la fe que con sus huelgas y con sus quejas a través de las redes sociales, lo van a hacer pensar. Porque tiene una cabeza un poco grande que para algo tiene que usarla. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, ¿verdad, Mario? Gracias por estar ahí con nosotros. Si tú mencionaste algo, que es cierto, la Capitanía, no solamente se fue Mario Iribarren de la Nación Roja, sino se fue el Capitán de la Nación Roja. Esto ha hecho que la cinta de Capitán, en este momento, la banda de Capitán, no tenga un dueño. No hay un Capitán, no hay alguien que se coloque. Vamos a ver ahorita, ahí está la cinta de Capitán. Es la banda de Capitán de la Nación Roja que está aguardando, obviamente, a alguien que se la pueda colocar y que pueda liderar, que pueda guiar, en todo caso, a todo el equipo rojo. El jefe es, antes que nada, buenas tardes. Y reiterar que no estoy de acuerdo con la sanción, al igual que lo dijo Renzo el día de ayer. Entiendo que no fue la reacción más indicada, entiendo que no debió reaccionar así. Creo que lo más inteligente hubiera sido simplemente pararse, retirarse del sitio. Pero lo hecho, hecho está y hay una consecuencia. Lo que jamás me imaginé es que esta consecuencia iba a ser tan grande. Así es, señores, ¿cómo están? Una situación sumamente complicada también para nosotros por el cariño que se le tiene al señor Iribar. Había que tomar una determinación y es la que ustedes ya conocen. También mencioné que el señor está en un proceso de evaluación, porque todas las personas tenemos una segunda oportunidad. El señor Iribar está siendo observado detenidamente por mis colaboradores. Y viendo el proceso de comportamiento que el señor conlleve en los siguientes días, tendré nuevamente una reunión con la Reina Madre para poder solucionar viablemente este tema. Ahora, jefe, yo quería simplemente deslizar una cosita. Algo que me comentaste hace un rato. Es que son dos cositas que la verdad que me parece que está mal. Número uno, sabemos perfectamente... Tía, enemigo, déjame la música, por favor, que no solamente la escuchamos acá, sino la escuchamos acá también. Hay algo que me parece bastante suspicaz, por decirlo menos. Quiero entender realmente cómo es esto. Hay una cámara que es la del amigo de Mario Iribar, que capta obviamente toda la situación. Pero hay una segunda cámara que no sabemos exactamente de quién es. Y digo yo, lamentablemente, en los últimos meses, en el último año, estamos viendo que esto se da muy seguido. Situaciones que son obviamente propiciadas a partir de terceros. La verdad, realmente de corazón, quiero pensar que no ha sido así. Porque todo sale a la luz. Todo en esta vida se conoce. El tiempo simplemente lo terminará diciendo. Y otra cosa que también quería comentar, ya ayer en la noche estuve chequeando nuevamente, pues hay un medio de comunicación que hace más que evidente su favoritismo. Porque forma parte, pues, de un mismo grupo. Pero lamentablemente el día de ayer, el deslizar que nosotros habíamos armado esta situación para poder obviamente subir unos cuantos puntos frente a la competencia, la verdad que ya me pareció demasiado exagerado, por decirlo menos. Ahora, creo que no sería exagerado mencionar a qué diario nos estamos refiriendo. Fue el trome. El trome que se encargó de decir que nosotros habíamos armado toda esta situación. ¿Cómo se les ocurre que vamos a armar algo como lo que hemos visto en pantalla, que agregan a una persona, a alguien de nuestro equipo, contratar a una persona para que haga ese tipo de situaciones? La verdad, nosotros no caeríamos tan bajo como para hacer algo así. Menos por unos cuantos puntos de rating. Nuestra manera de pensar no es esa. Jamás actuaríamos de esa manera. Entonces, un diario deslice esa información, este, tratando, pues, de minimizarnos a nosotros, ponernos a nosotros frente al resto, como si fuéramos qué tipo de persona, creo que deja mucho que desear y creo que muestra, muestra mucho cuál es la intención, tal vez, pues, de estos diarios. Y el día anterior, incluso cuando pasó lo de Carlos Cacho, lo que se comentó, había un hashtag y en la noticia ellos mencionan que esa noticia, Carlos Cacho disparaba en contra de combate, cuando lo que estaba diciendo exactamente era lo contrario. Así es, bueno, nosotros no tenemos que ir a una pequeña pausa y luego venimos con más. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con la banda de Capitán de la Nación Roja y todo lo que sucedió el día de ayer. Aquí en Combate, aquí en Combate, es bacán.